En este video, llevaremos paso a paso la instalación de las tejas de tope de cumbrera GAF TimberTex y Seal A Ridge. Las tejas de tope de cumbrera proporcionan una alternativa llamativa y de más alta calidad al uso de tiras de tejas recortadas como su tope de cumbrera. Antes de la instalación, separe cada pieza por las perforaciones ranuradas en tres piezas individuales de teja de tope de cumbrera. Para iniciar, comience en la intersección de faldón más baja y trabaje hacia arriba sobre el techo. Corte una primera fila dejando solo la sección negra con el adhesivo. Alinee la primera teja de tal forma que la tira adhesiva esté justo dentro de la esquina interior del borde de goteo. Fije la teja con dos clavos. Use solamente clavos de techado de acero galvanizado o aluminio de calibre 10 a 12, de púas, deformados o de vástago liso con cabeza de 3 octavos a 7 dieciséisavos de diámetro. Los clavos deben ser lo suficientemente largos como para penetrar 3 cuartos de pulgadas en las cubiertas de madera. Después recorte la primera fila para que quede alineada con el borde de goteo. Con la siguiente teja, traslape la teja inicial completamente, asegurando que se extienda más allá del borde de goteo sobre el alero y desnivel. Una vez más, clávelo en su lugar y recorte alineando con el borde de goteo. Coloque la siguiente teja usando ranuras de alineación en el área de traslape desfasado como guía, pero no la clave aún. Marque una línea GIS hasta el faldón a lo largo del borde de las dos tejas y paralela la línea central del faldón para ayudarlo a alinear hasta el faldón. Ahora clave la segunda teja. Continúe el trabajo hacia arriba sobre el faldón, manteniendo las tejas delineadas con la línea de GIS. Continúe instalando las tejas en el techo y sobre la ventilación del ático. Para terminar, instale una teja completa en el extremo y sujétela con dos clavos. Recorte la teja a lo largo del borde de goteo del techo. Termine la instalación de tope de cumbrera aplicando dos gotas de cemento para techado sobre los clavos expuestos. Asegúrese de revisar más videos de instalación de la serie GAF Pro. Buena suerte con su proyecto de techado. ¡Gracias! ¡Gracias!